Hola, es Anne de Band Life Band. Hace unos días estuve en el sector de La Fortuna por el volcán arenal en uno de mis lugares preferidos. El mirado, la armonía. Esto es un poquito lo que son mis días cafeteando la mañana, trabajando, desayunando y disfrutando de un día normal viviendo en un habano. El mirado, la armonía. 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 El mirado, la armonía.